¡Cairele! Te traigo una sevillana con la aire de corralera Con la aire de corralera Te traigo una sevillana con la aire de corralera Esónique, temblamento y aromas de primavera Y aromas de primavera Te traigo una sevillana pa' que la bailes conmigo Que ya empezó la primera verdad que nos divertimos Te traigo la magia del sur, sentimientos andaluz La gracia, la letra y la sal Y sevillana de fiesta, la guitarra pa'l mal con bar Te traigo una sevillana con luces de parolillo Con luces de parolillo La gracia, la letra y la sal Arriba los corazones que revuelan las campanas Que revuelan las campanas Con naranja y limones, el sinpeca o de triana Por dentro las emociones y en el aire semillana La magia de una carreta Mil corazones prendíos, mil corazones prendíos Triana, mucha triana Cuando camina rocío Abuela saca la silla Que ya pasan los romeros Que ya pasan los romeros Abuela saca la silla Que ya pasan los romeros Abuela saca la silla Que ya pasan los romeros Que ya pasan los romeros Vienen por calle Casillas Suenan cohetes en el cielo Los moños de la chiquilla Con ramitas de romero La magia de una carreta Mi corazones prendíos, mil corazones prendíos Diana, mucha triana Cuando camina rocío Buenas noches Muchas gracias por estar aquí Ya sabéis que Canal Sur Nos brinda a todos la oportunidad de poder estar aquí Y a grupos que... Porque vosotros cantáis en muchos sitios Hacéis muchas fiestecitas y muchas cosas, ¿no? Hacemos lo que podemos ¿Cuántos habéis sido número uno, incluso? Radio Lens Bueno, y una preguntita ¿Cuánto tiempo lleváis juntas? 11 11 años 11 años Madre mía Y... Lo voy a decir bajito Los grupos de mujeres En este caso es un dúo Pero... ¿Es más difícil que cuando son chicos Triunfar en esto de la sevillana? Nosotros no creemos que sea más difícil Sino que hay menos Que debería haber más mujeres En el mundo de la sevillana Hay que reivindicar a las mujeres En el mundo de la sevillana Que cantan todas muy bien ¿Qué os ha parecido el grupo de nuestras chicas? Estábamos ahí detrás un poquito nerviosas Nosotros ya tenemos nuestras quinielas, ¿eh? Atacadas a los nerviosos Porque somos fieles seguidores del programa Y tenemos esa quiniela A ver, dame un resultado Es que nosotras podemos decir la verdad Nosotras somos carnavaleras Entonces... Se nos ve el plumero un poquísimo ¿Pero por qué? Bueno, pues... Si preferís no mojaros Porque están delante Yo los voy a respetar Y no os voy a poner en ese aprieto Chicas, muchísimas gracias Aquí tenéis vuestra casa Y espero que os hayáis sentido Más que a gusto Muchísimo Muchas gracias a ti, María Muchísimas gracias Pues, Cairele Otra vez cuando queráis Ya sabéis, aquí estamos ¡Uf!